Bueno pues retomamos, como os hablaba del tipo de laje de acompañamiento pues esto también puede quedar bien y claro cuando vamos a las exposiciones hay de todo entonces yo más o menos me fijo lo que me gusta lo que no me gusta y lo que puede quedar bien y lo que no. Luego claro los jueces y la gente ya opinará y como yo también opino cuando lo veo entonces puede gustar o no. Bueno antes me comentaban que si la madera de olivo vale, pues a ver la madera de olivo yo la utilizaría igual pues para una mesa de raíces porque claro el tipo de veta que saca y tiene mucho entrenudo no sé cómo pudiera quedar, no lo probo nunca. Sé que hay zonas que si quieres lo tenéis fácil el tipo de madera de olivo pero yo la gastaría más para hacer lo que son las lajas, para mesas de raíces, pero bueno pues si sois capaces de conseguir que os venga por tablones pero trabajarlas de esta manera y poder sacar patas y poder trabajarla bien pues oye puede quedar una mesa curiosa. El tema está como yo digo que si luego la vas a tintar en oscuro pues casi se pierde toda la originalidad de tal. Nosotros sí que hemos hecho alguna vez, hicimos para una reforma de un hotel, nosotros tenemos una empresa que nos dedicamos a reformas y tal, se llama Dimestre CL y hicimos una, para el mostrador de la barra del bar, hicimos unos trabajos en madera de olivo y yo estuve ahí haciéndole efecto carcoma con la drever, haciéndole efecto carcoma hicimos unos, para lo que es el frontal y la barra de... Entonces sí, utilicé esa madera pero en ese momento. Y bueno, pues continuamos. La laca que uso, que antes no me salía, es laca nitro. Estoy en proceso de probar las lacas de estas que van con componentes al agua, que seguramente son menos contaminantes y son mejores para el medio ambiente. También he utilizado lo que es la muñeca. Esta laca que la pasas a muñeca, pero esta la he utilizado más para lo que son lajas y tal. Tampoco me convence mucho, es más rápido coger la pistola y ya está. Las mesas las puedo hacer a medida, las puedo hacer a la medida que queremos y con el tipo de madera que queremos, que le queramos dar. O sea, os digo que las maderas cada una tiene un precio. Según el precio de la madera, pues se incrementa el precio de la mesa. Es igual que servir las mesas dentro de las cajas. Pues a ver, aquí en esto mucha gente intentamos ahorrarnos un duro. Entonces, si le tengo que hacer una caja, es un trabajo adicional a la mesa. ¿Y qué pasa? Que una caja por menos de 30 o 40 euros no la haces. Entonces, le vas a sumar a la mesa ese dinero. Hay quien me dice, no pasa nada, yo no quiero caja. Y hay quien me dice, yo quiero caja. Pues es eso, no hay problema. Yo las hago cuando me las piden. Si no me las piden, pues no, entiendo que no hace nada. Vale. Esta es mi mesa, mi obra cumbre. Esta mesa la hice porque a raíz de un viaje que hice a Japón, estuvimos en el vivero del Shinji Sufuki y vimos esta mesa y yo me quedé maravillado. Luego, vale, yo lo tenía ahí en mente y tal. Y el amigo Néstor, Néstor un saludo, que es una persona que tiene una sensibilidad increíble para este tema también. Que no habiendo tenido el oficio, hace unas mesas que son una verdadera maravilla y me quito el sombrero con él. Y también hice una mesa tipo extra. Yo la hice también después para presentarla el año pasado en el congreso de AVE y llevé mi sabina, la puse con mi mesa y bueno, quedé muy contento. Y la mesa esta tiene mucho rollo. Está hecha en madera de Hiroko y como veis las formas que tiene, todo esto se consigue a base de encolar madera. Encolamos las piezas, luego hay que hacerle el recorte, hay que trabajarle todo el recorte, luego hay que sacar la moldurita a base de buril, rebajar todo el centro y luego hay que hacer estos detalles. La mesa original llevaba ahí unos detalles como si fuera de nácar, claro yo nácar no lo tengo, de momento lo hice, pues puse un grabado. Y lo he hecho blanco porque como aquí ya llevaba el nácar en blanco, pues yo le he hecho también el detalle en blanco. Y luego mi aporte personal fue, para la cara de delante, le puse lo que son jacintos de compostela. Ah, y dije, pues ¿y por qué le pones eso? Pues es que la mesa original llevaba detalles ahí también de pan de oro. Entonces yo dije, pues yo le voy a dar mi toque personal y creo que no quedará más. Entonces, os lo acerco ahí a la cámara para que veáis lo diminuto que puede llegar a ser el tipo de talla y el detalle. La mesa es una pasada para mí, lleva un trabajo de chinos, muchísimas horas de lijado y de... Pero bueno, es mi mesa particular preferida, de momento. Cambiamos a otra. La madera maciza no tiene problemas de gritar y cortar. Pues sí, a mí me los ha dado. Por eso hay que tener un poco, saber un poco cómo manejarla, cómo controlarla. Saber el tema de encolado, que ya lo he explicado antes, yo lo encolo. Se puede hacer con pastilladora, se puede hacer tipo ranuras, se puede hacer un estriado. Eso lo he enseñado en la primera parte del vídeo, que si lo repasáis lo podéis ver. Muchas de las cosas que os preguntáis están en la primera parte del vídeo o en la segunda. Hemos hablado ya de muchas cosas. Y otra de las mesas que tenía yo muchas ganas de hacer era la mesa de este tipo. Las mesas típicas de raíces. A esta mesa aún le faltan por lo menos 20 horas más de trabajo. Pero de momento ya la tengo por ahí. El frente que le quiero dar sería este. Y esto lleva un trabajazo increíble. ¿Y cómo se hace? Pues, con horas de trabajo, ¿eh? Mucho sufrimiento rompiendo varias blocas. Y al final, pues, dándole calla. Con la fresadora. Luego hay temas que están hechos un poco a mano. Que es, lo que le falta ahora es mucho tema a mano. O la dremel se tiene que terminar. Y ves, con los tabladores hacemos estos caminos. Por eso no lo he terminado, para que se viera. Y luego ahora, ya con fresas, hay que comunicarlo. Las fresas, normalmente se las compro, las he comprado a Alberto Baleato, de Kingy.es. Y seguro que tiene de todos los tamaños y de todas las medidas. Y van muy bien. Y, pues eso, me faltan muchas horas para terminarla. A ver, la madera esta la veis tan blanca porque en la zona esta los naranjos se cortan a mansalva. Los naranjos los cortan para leña, para calentar. Los cortan porque ya la naranja no la han tirado por el suelo. Cosa que no hay derecho. Hay que apoyar al negocio local para que todo esto no pase. Igual que los oficios de banistas, de carpinteros, de tallistas. Todo esto desaparecido ya no hay derecho. Porque luego, ¿qué quieren? Hacer cursillos para fomentar oficios y nada. Pero si lo han dejado caer, ahora lo quieren recuperar. No hay derecho. Entonces, todo este tipo de trabajos, pues, pues, mucho, es todo artesanal. Son sonoras, es un hobby. Uno no puede dedicarse a trabajar y ser. Yo hago mesas porque, claro, es un poco tema artístico. Cada tronco te dice de qué manera lo puedes enfocar y de qué manera lo puedes hacer. El mismo tronco te dice de qué forma. Luego en tu cabeza tienes que representar un poco lo que quieres hacer. En mi primera mesa, seguramente en la segunda lo mejore. Y en la tercera ya, ojalá me salga sola. Pero faltan muchas horas. Y he utilizado madera de naranjo por lo mismo. Porque es la que tenía a mano. Y dije, de hecho ya tengo guardados troncos de cerezos. Que también están cortando por culpa de la plaga de la chileya, esta que nos han enviado. Y tengo troncos de cerezos, tengo troncos de algarrobo. Todo preparándose, secándose. Lo principal que la madera tiene que secarse. Porque si la coges muy tierna, se cuartea. Me preguntaban antes que el tema de que si no se cuartea la madera maciza. Que si no... La madera, si está seca, ya está seca. Lo único que te produce son dilataciones dentro del cuerpo, del enmarcado. Por eso yo le dejo siempre un poco de holgura. Y el tablero no lo encolo. No lo dejo encolado. Si trabajara con madera de rechapados o un aglomerado, no lo voy a meter nunca en una mesa mía. Pero se puede hacer. Depende, si no la mojas nunca, si la cuidas mucho te puede aguantar. Pero intento no hacerlo. Pues eso. Y ya... Pues os habréis preguntado qué tapete más chulo me he puesto aquí. Todo el rato con el dicho tapete dándome por saco sin poderlo mover. Y es que resulta que aquí tengo una mesa muy especial para mí. Esta mesa se la dedico a mi padre. Mi padre siempre estaba apoyándome, siempre me estaba dando ánimo, siempre me estaba diciendo lo artista que soy. Y desgraciadamente hace una semana falleció. Entonces esta mesa se la dediqué a él. Lo que más me gustó es que la pudo ver antes de que se muriera. Y pues nada, la voy a destapar. Esta mesa me he tirado dos años y medio, tres. Ahora la cojo, ahora la suelto, ahora tengo que hacer encargos, ahora la vuelvo a coger, ahora la vuelvo... Pero sin prisa. Yo lo quería que me saliera bien y sin prisa. Entonces esta sí es mi obra cumbre de momento. Y la vais a ver ahora. ¿Alguna opinión? ¿Cómo seco la madera? La madera te la venden ya seca. Si yo la tengo que secar, hay que dejarla en sombra. Que repose tranquilamente y tiene que estar a lo mejor un par de años. Como veis, la mesa está todo tallado a mano, todo macizo en madera de halla. Caltan aún retocar muchas cosas, pero de momento así es como la tengo. Puede haber los laterales, por detrás. Otra de las cosas que no me gusta de muchas mesas que veo es que la sección esta la cortan toda igualada. A mí me gusta darle su movimiento. Falta aún rematar muchas cositas, porque esta talla la tenía hecha más pronunciada para delante. Lo tuve que volver a cepillar todo, cargármelo y ahora hay que rehacer aún toda la parte esta. Es de locos. Cada trozo que lleva tiene su trabajo. Cada trozo que lleva tiene su trabajo. No la tengo encolada del todo. Detalle de la moldura. Todo esto son piezas. Esto sí que no las tengo encoladas. Todo esto está rebajado a mano. Claro, hoy en día ya tenemos máquinas, CNC, routers, copiadoras, tal, que te pueden avanzar el trabajo. Tienes que tener tiempo. Yo podría tener una máquina aquí y me estuviera haciendo piezas todo el día. Vale, le pones el programa, le pones las piezas, te vas a trabajar y cuando vuelves, ya las tienes hechas. Pero yo creo que para mí es una cosa más personal, lo de hacer mesas. Que te lo haga una máquina, vale, tienes un mérito y ganas pasta a tope. Pero, porque la inversión tampoco es tanta. Pero la esencia esta de hacer tus trabajos de forma personal y de darle tu toque personal. Y de tú pasártelo bien cuando estás trabajando. Es como cuando hacemos un bonsai. Nos estamos pasando bien cuando estamos trabajando. Y dices, ¿cómo puedes tardar casi tres años en hacer una mesa? Hombre, está hecha a rato. A ver, esta mesa podría estar trabajando en ella a tiempo completo. Pues podría sacarla a lo mejor en un mes. Pues claro. Muchas veces no se puede trabajar tan rápido. Tienes que dejar que tu cerebro piense. Piense, ¿cómo voy a dar el siguiente paso? ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma será mejor? Hay que hacer pruebas. Abertura de patas, más cerradas, más abiertas. Todo esto se ha estado probando y he estado haciendo pruebas y dándole a la cabeza. Y al final pues es eso. Los dibujitos. Claro, esta mesa la saqué porque Luis Vila, que es un gran amigo nuestro de la asociación y es una persona que nos hace movernos, nos hace pensar, nos hace, como digo yo, movernos y espabilarnos. Y si una persona está parada, no da producción. Entonces, Luis Vila lo admiro mucho. Es una persona adelantada a su tiempo, creo yo. Y es, para mí es, ha sido un acierto haberlo tenido, que lo tenemos como profesor en, que nos da las clases en la asociación de aquí a Gran Día. Entonces, esta mesa la colgó él un día en sus, siempre, siempre está luchando por meternos información, por tenernos informados, por tener, entonces, la cosa que se hace es la metió un día, hablemos de mesas, y sacó esta foto. Y yo dije, hostia. Y le envié enseguida un mensaje. Y ya me la estáis dibujando. Y dice, venga, que tú puedes. Y en efecto, supongo que habré cumplido las expectativas. Y bueno, y con esto yo creo que ya me despido. Alguna pregunta, la puedo contestar después más tranquilamente. Pero básicamente, las maderas hay que trabajarlas cuando estén secas, los tintes, a cada gotita que las añadimos, cambia un tono. Y depende de la madera en que la aplicamos, te puede cambiar. El mismo tinte, nunca actúa igual en una madera de haya, que en una madera de roble, que en una madera de sapelli. O sea, yo normalmente utilizo las tres maderas, sapelli, hiroco y el haya. Para mí el haya es una de las mejores, que a la hora de hacer las tallas, a la hora de trabajar todo esto, me permite un poco más... No sé de qué resquebraja tanto. Es una madera tan dura, es muy dulce y la trabajo bien. Y luego tiene una dureza para los golpes y para el acabado que está bastante bien. Es una dureza media-alta. Una madera de pino, yo no la haría. Entonces, me falta también aún poner... Ponerle aquí debajo otro segundo pie para terminar, otro que acompañaría. Y ya, pues, barnizarla. Pero, lo que yo digo, no tengo prisa. Ahora, ahora sí que tengo que darme prisa por el tema de que va a estar expuesta en la exposición de cambia. Bueno, espero que os haya gustado... Araña. Reparación de araña. Vale. Espero que os haya gustado y que... Bueno, este sea el inicio de algún vídeo más y algún... Que nos veamos en más ocasiones. Y que os animéis a ser socios de AVE porque las propuestas que nos ofrecen, pues yo creo que son muy beneficiosas para todos. De aquí me despido y ya hasta la próxima. Muchas gracias. Intentaré responder a las preguntas un poco más con tranquilidad. Y... Espero que si os miráis el vídeo... Eh... Otra vez de nuevo, se os contestarán muchas de las preguntas de las que habéis hecho después. Muchas gracias a todos y ha sido un placer. Gracias.